Estás listo para recibir una dosis de puros datos curiosos en menos de 10 minutos y justamente, ¿qué no sabías? ¿Qué no sabías? Los aguacates son una fruta, no una verdura. La torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Australia es más ancho que la luna. El nombre original de las Spice Girls era originalmente Touch. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. Los antiguos romanos solían echar un trozo de pan tostado en el vino para tener buena salud. De ahí proviene que brindemos. El corazón de las gambas se encuentra en la cabeza. Un estudio ha demostrado que la gente es más creativa en la ducha y la mayoría de ideas para películas, series, libros salen de ahí. El unicornio es un animal nacional en Escocia. El primer avión voló el 17 de diciembre de 1903. Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj. La nuez moscada es considerada un alucinógeno. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos en los Juegos Olímpicos solían tener artes. Así es, otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. En 2014 hubo un match de Tinder en la Antártida. Dos investigadores coincidieron en la aplicación global de citas en la parte más remota del mundo. El himno nacional español no tiene letra. Solo hay cuatro únicos himnos nacionales del mundo que no tienen letra. España, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y San Marino. La probabilidad de que exista una langosta azul es de una entre dos millones. Los átomos que conforman nuestro cuerpo tienen más de 13.700 millones de años, ya que son los mismos que se formaron durante el Big Bang. Solo hay una letra que no aparece en el nombre de ningún estado americano. Hay una Z en Arizona y una X en Texas, pero ninguna con Q en ninguno de los estados. El libro A la Recherche du Thames Perdue de Marcel Proust contiene unos 9.609.000 caracteres, lo que lo convierte en el libro más largo del mundo. El reloj del Big Bang se detuvo solo una vez en la vida, a las 22.07 horas del 27 de mayo del 2005. La reina Isabel II sabía de mecánica, ya que con 16 años se incorporó a la bolsa de trabajo británica y aprendió los fundamentos de la reparación de camiones. El polvo que vemos a contraluz por el resplandor que entra por las ventanas está compuesto en un 90% por nuestras células muertas. Puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Existe una palabra para designar a alguien que opina sobre algo de lo que no sabe nada. Y esa es... Ultra Crepidario. La lengua tiene 16 músculos. El ketchup en 1834 se vendía como medicina. La luna también tiene terremotos. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Un Jiffy es una unidad de tiempo real y significa una centésima de segundo. La ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Es 120 veces más pequeña que la isla de Manhattan. Japón tiene más de 200 sabores de Kit Kat. El primer correo electrónico fue QWERTY WIO POP. Existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Cuba y Corea del Norte. WeChat de China es más grande que Instagram. Esta red social tiene alrededor de 900 millones de usuarios. WhatsApp solo tiene 55 trabajadores en su equipo. De los 206 huesos de un humano adulto, 52 se encuentran en los pies. Las mujeres parpadean el doble que los hombres. Si tomas unas 100 tazas de café en un día, podrías morir. El primer logo de Facebook fue la cara de Al Pacino. El sudor de los hipopótamos es rosa. En Urano, las estaciones duran 21 años. McDonald's en sus inicios alrededor de 1937 vendía perritos calientes o Whole Dogs. Hasta 1948, que fue cuando cambiaron el menú a hamburguesas. El nombre del popular Yahoo es un acrónimo y significa Yet Another Hierarchical Officious Oracle. China es el país que utiliza más internet por delante de India o Estados Unidos, con 721 millones de usuarios. La etapa del enamoramiento solo dura como máximo 3 meses. Después depende de ti si el sentimiento se transforma, se mantiene o no. Darle click 10 millones de veces al mouse te hará perder una caloría. Besar a alguien ayuda a reducir el estrés. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Anthony Hopkins nunca parpadea en toda la película de El silencio de los corderos. Para hacer un kilo de miel, las abejas deben recorrer 1 millón 440 mil flores. Thomas Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad. Hubo una vez que Charles Osborne sufrió un ataque de hipo, el más largo del mundo, el cual le duró 68 años. Las hormigas nunca duermen y si lo hacen, solo lo hacen 2 segundos, ya que viven casi siempre bajo tierra o no tienen un ciclo de día y noche. El nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts. La guerra de los 100 años duró 116 años. El primer móvil del mundo pesaba 800 gramos y fue este de aquí. Las uñas crecen a una taza promedio de 3.47 milímetros por mes, pero claro, esto es relativo. La contraseña más usada del mundo es 123456. Y la segunda es contraseña. Las zanahorias en un principio eran púrpuras, pero a partir del siglo XVI cambiaron de color al naranja, como el resultado de un cruce deliberado y genes mutatorios. Se necesitan 200 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola. La primera palmera creció en el polo norte. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. El ojo se mueve 100 mil veces al día, lo que equivale a que camines aproximadamente 80 kilómetros diarios. El único animal que ha sido imposible de domesticar es el elefante africano. Los koalas pueden vivir toda su vida sin beber agua. Existe una flor transparente y se llama flor esqueleto. Se puede encontrar en Japón, China y Estados Unidos. La velocidad de la saliva en el estornudo puede viajar a una velocidad media de 110 y 160 kilómetros por hora. La Universidad de Oxford es más antigua que la cultura azteca. Se dice que su enseñanza comenzó en el año 1096. El elefante es el único animal con cuatro rodillas. Perder el dedo meñique equivale al 50% de tu fuerza en el brazo. En Júpiter y Saturno normalmente llueven diamantes. Se ha confirmado que las plantas crecen más rápido cuando escuchan ciertos tipos de música. Los seres humanos comemos más plátanos que los monos. Un caracol puede estar dormido hasta por tres años. Rusia es más grande que Plutón. Cada día se nos caen entre 35 y 100 pelos de nuestro cabello. El rinoceronte blanco no es blanco. Un pedazo de hueso puede soportar hasta 9 toneladas de peso. El ser humano produce una media de 150 gramos de heces al día.